La compañía le hizo un video en forma de cuento de hadas, llamando a la diversidad universal. Chanko nació con una abundante cabellera negra a foto, Pantene Chanko, una bebé japonesa de apenas un año de edad, es la nueva modelo de la marca Pantene de productos para el cabello. La niña nació con una abundante cabellera negra y se ha convertido en una sensación en internet, acumulando más de 330.000 seguidores desde que apareció por primera vez en escena, gracias a su madre, Mami Kano. Así, la niña llamó la atención de la compañía Pantene, que le hizo un video especial en forma de cuento de hadas llamado, The Hairy Tale, el relato peludo, que termina con un llamado a la diversidad universal. Yoshiaki Okura, director asociado de PE.